Son las 10 y 25, estamos con Martín acá del PR después de mi cumpleaños Vamos a ver cuánta potencia tiene con 17 grain Lo fui el 17, va el primer disparo Dale 926 El primer disparo Costó pero se pudo, así que Para que tengan una idea Vamos con el segundo, Tincho Dale 889 Sobra Vamos con el tercero Dale 902 Vamos con uno más Cuarto y último, con lo fiel Va 902 Nada Espectacular Bueno amigo Impresionante, si con 800 hacía lo que quería con esto Cha, sin palabras Gracias Maxi Nos vemos No 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 No